Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un slime muy fácil. Lo que hay que hacer primero es poner un poquito de cola en un recipiente. Después hay que volverla. Hay que echarle un poco de espuma para fritar. Una pizca de limpieza. El líquido para limpiar la renta del contacto. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Chao.